¿Donde vas a aportar? Suba patriguelo Suba patriguelo Abre, pégale al veloz Pégate bien Pégate bien Pégate bien Ahí se van a encontrar todos Pégate, pégate Un poquito, un poquito. Un cachorro, no, no, no. Que suba este vela. Esta, mi negra se va a salir de fuera. ¿Qué es? No, no, no. Ya no, 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 no. Ahí va, que me espere. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿La oveja negra? No, oveja negra. No, oveja negra. No, oveja negra. No, oveja negra. Mira. Cuántos son masocas? Ahí está. No, oveja negra. No, oveja negra. Dime este por favor. No, oveja negra. Mira como se vea. Venazquez hay. Hazle figura. Lleva, señorita. Ya, llévalo. Lleva, Venazquez. ¡Gracias!